Los amantes del cine y del ego pueden estar de enhorabuena. Llega Alcovendas, una exposición que recrea hasta 44 escenas de 38 películas con más de 1.000 minifiguras y 300.000 piezas de la popular marca de construcciones. En las vitrinas podrán encontrar instantáneas de la mítica Jurassic Park de la saga de Star Wars y hasta de Harry Potter, pero también otros clásicos en blanco y negro, como El Maquinista de la General o las españolas Jamón Jamón y La Vaquilla. Antonio Manuel es uno de los organizadores. La exposición, si la habéis visto, se llama Construcciones del ego y el cine. Entonces vamos a recrear escenas de varias películas, desde blanco y negro a películas actuales de cine. Todo hecho empieza desde el ego. La muestra va a estar disponible hasta el 3 de noviembre en el patio de encuentros del Ayuntamiento. Un gran trabajo que llega gracias a más de 40 voluntarios.